Amigos, bienvenidos. Se terminó el año 2023, y aunque también hubo buenas noticias, y todos tenemos de seguro mucho que agradecer, para el mundo de la música, el cine y las artes en general, fue un año bastante cruel, donde se contabilizaron más muertes de artistas que en ningún otro año. Para dar un ejemplo, nuestro conteo de fallecidos del año pasado sumaba 29 figuras en total. En la lista de pérdidas del año 2021, fueron 31 artistas, mientras que en el 2020 fueron 25. Pero en este terrible año 2023, el saldo es de nada más y nada menos que 106 pérdidas en el mundo del espectáculo. Un número increíble. Todos ellos dejaron un poco de sí en este mundo, y mientras sus obras sean recordadas, ellos seguirán vivos. Comencemos con el recuento, y no olvides dejar en los comentarios, de dónde nos estás viendo, y cuáles fueron las figuras que más te sorprendieron El 2 de diciembre murió la cantante, actriz y presentadora española Conchita Velasco, quien, a través de una larga carrera que se extendió por siete décadas, se convirtió en una de las personalidades más queridas de España. Conchita inició su carrera a finales de los años 50 en el cine, y a finales de los años 60 se hizo famosa también como cantante, gracias a la canción La Chica Yeye, mote con el que sería reconocida el resto de su vida. Durante su carrera participó en más de 90 películas, en cerca de 50 obras teatrales de éxito, y presentó innumerables programas televisivos. Conchita Velasco murió a los 84 años, víctima del cáncer linfático. El 5 de diciembre perdió la vida al cantante y músico británico Danny Lane, quien fue uno de los cantantes y fundadores de la exitosa banda Modi Blues, y además fue el compañero de Paul McCartney en su grupo Wings. Danny Lane ingresó al salón de la fama del rock and roll en 2018, junto a sus compañeros de Modi Blues. En esta agrupación, Danny cantó uno de sus mayores éxitos, la canción Go Now. El músico falleció como consecuencia de una enfermedad pulmonar, tenía 79 años. El 8 de diciembre perdió la vida al aclamado actor estadounidense Ryan O'Neill, recordado por muchas importantes películas como ¿Qué me pasa doctor?, junto a Barbra Streisand o Barry Lyndon del gran director Stanley Kubrick, pero fue famoso principalmente por su protagónico en la legendaria Love Story de 1970, donde su actuación le valió una nominación al Oscar. Ryan fue uno de los grandes galames de Hollywood y tuvo romances con muchas famosas, entre las que destacaron Úrsula Andrés, Bianca Jagger, Farrah Fassett, Jacqueline Bisset, Barbara Streisand, Diana Ross y Angélica Houston. Su familia no compartió la causa de la muerte, pero a O'Neill le diagnosticaron leucemia crónica en 2001 y cáncer de próstata en 2012. Tenía 82 años. El 11 de diciembre falleció el actor estadounidense André Brauger, quien a lo largo de su vida participó en innumerables proyectos de cine y televisión. Sus papeles más recordados fueron como el capitán de policía Ray Holt en la comedia Brooklyn Nine-Nine, o como el detective Frank Pemberton en la serie Homicidio La Vida en la Calle. También lo pudimos ver en películas como Un ángel enamorado, Poseidón o Los cuatro fantásticos. André murió víctima del cáncer de pulmón. Tenía 61 años. Desde un tétrico hospital, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, al ver la cama vacía. El 16 de diciembre murió el famoso cantante colombiano Óscar Agudelo, quien nació en Tolima en 1932. Alcanzó la fama a finales de los años 50 e inicios de los 60, gracias a canciones como Desde que te marchaste, China hereje, La cama vacía o Por el alma de mi madre. El intérprete tenía varios años de padecer Parkinson y Alzheimer, enfermedades degenerativas que fueron perjudicando su salud física y mental, hasta que finalmente perdió la batalla este 16 de diciembre. Tenía 91 años. El 16 de diciembre falleció la actriz mexicana Rosita Pelayo, quien fue hija del actor Manuel Pelayo y supo granjearse su propia fama, apareciendo en más de 40 producciones televisivas. Especialmente recordados son sus papeles como Rocío, en la serie Cachún, Cachún, Ra, y como Dolores, Lola Guerrero de Rodríguez, en la telenovela A la Fea Más Bella, del 2006. Rosita murió víctima del cáncer de colon. Tenía 64 años. El 17 de diciembre abandonó este mundo el actor estadounidense James McCaffrey, quien durante su vida actuó en importantes proyectos del cine y la televisión. Entre sus trabajos más destacados están la serie Viper, donde era el piloto de un moderno auto modificado con el que luchaba contra el crimen, o sus apariciones en la serie de televisión Sexo en la Ciudad. También fue bastante conocido por ser la voz de Max Payne en los videojuegos. El actor tenía 65 años y murió luego de una dura batalla contra el cáncer. El 23 de diciembre murió el cantante colombiano Lisandro Mesa, un ídolo de la música sabanera, la cumbia y el vallenato, quien tuvo una larga carrera, grabó más de 100 discos y obtuvo el éxito con temas como Ni que estuviera loco, Senderito de amor o Que se vaya el amor. El cantante murió luego de sufrir un accidente cerebrovascular, tenía 86 años y era considerado toda una leyenda y un gran embajador de la música de su país. El 23 de diciembre falleció el actor estadounidense Richard Romanus, quien durante su carrera participó en más de 70 producciones cinematográficas y cuyos papeles más recordados fueron como Harry Canyon, el famoso taxista de heavy metal, el mal encarado Michael Longo en Mean Streets y Richard La Pena, el marido de la doctora Melfi en la exitosa serie Los Soprano. Richard era de ascendencia libanesa y murió en Grecia, país en el que residía desde 2004. Tenía 80 años. Su muerte fue confirmada por su hijo, pero la causa exacta no se dio a conocer. Disculpeme señorita, me encanta, me gusta, soy sincero, es igual, me estoy enamorando. El 28 de diciembre murió el rockero y baladista peruano Pedro Suárez Bertis, todo un ícono musical en su país. Pedro, a través de su música, dejó huella en varias generaciones de peruanos, primero con su banda Arena Hash y luego como solista. Dejó un legado de canciones todavía muy recordadas, entre las que destacan Cuando pienses en volver, Me estoy enamorando con los globos del cielo. El cantante tenía varios años retirado debido a una rara enfermedad degenerativa llamada parálisis vulvar, la cual le dificultaba cada día más acciones tan cotidianas como hablar o comer. Pedro murió a los 54 años, víctima de un aparente infarto. El 30 de diciembre abandonó este mundo el actor británico Tom Wilkinson, quien durante su larga trayectoria participó en más de 130 proyectos. Algunos de sus papeles más recordados son como el sacerdote Richard Moore en la película de terror El exorcismo de Emily Rose, como Gerald en la película británica The Fool Monty, conocida en Latinoamérica como Todo o Nada, o como el mafioso Falcone en Batman Inicia de 2005. Su familia informó que el actor murió repentinamente mientras estaba en su casa, tomándolos a todos por sorpresa. Tenía 75 años. El 4 de noviembre murió el humorista y cantante venezolano Perucho Conde. Desde muy niño demostró talento para hacer reír y pronto comenzó a participar en programas humorísticos de la televisión venezolana. Con el tiempo se convirtió en una de las figuras más queridas de los años 70 y 80. También probó suerte como cantante y grabó la que muchos consideran el primer rap en español de la historia, el tema La Cotorra Criolla, con el cual alcanzó la fama en diversos países latinoamericanos. El comediante tenía 89 años y las causas de su muerte no fueron informadas. El 6 de noviembre falleció el cantante peruano Iván Cruz, conocido como el rey del bolero peruano, quien alcanzó la fama durante los años 70 gracias a canciones como Si dices que te vas, Vagabundo, Ajena o Brindo. Vendió muchos discos y obtuvo grandes reconocimientos, pero también llevó una vida desordenada que lo hizo caer en las drogas y el alcoholismo. En 1998 le diagnosticaron una pancreatitis crónica y aunque intentó muchas veces rehabilitarse, siempre volvía a caer en los vicios. En los últimos años se había retirado de los escenarios debido a un derrame cerebral que comprometió sus facultades y luchaba también contra la diabetes. Tenía 77 años. El 10 de noviembre perdió la vida el actor griego Spiros Fokas, quien fue un actor de reparto en grandes y famosas producciones, llegando a participar en más de 40 películas a lo largo de su vida. Sus papeles más recordados fueron como el hermano mayor en la película de Luchino Visconti, Rocco y sus hermanos. También fue el villano Omar en la recordada producción La joya del Nilo, donde trabajó junto a Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito. Otro de sus roles más importantes fue en Rambo 3, donde interpretó a un guerrero afgano que ayuda a Rambo. Como curiosidad, Spiros Fokas tenía un enorme parecido con el actor Omar Sharif. Spiros Fokas murió a los 86 años por causas naturales. El 11 de noviembre abandonó este mundo el cantante español Carlos Gil, quien durante los años 70 y 80 gozó de gran fama en España y muy especialmente en Latinoamérica, gracias a los muchos éxitos que obtuvo con su grupo Trigo Limpio, el cual estaba formado además por sus amigos Iñaki de Pablo y Amaya Saizar. Éxitos como María Magdalena, Rompeme Mátame, La locura del amor o Te quiero para mí, solo por citar unos pocos, se convirtieron en himnos románticos que aún siguen siendo muy populares. Carlos Gil tenía 72 años y murió víctima del cáncer, enfermedad que padecía desde hacía 5 años. Un amor de verdad, un deseo total, todo tu espacio, todo tu cuerpo, se vuelve tempestad, amiga soledad. El 13 de noviembre falleció la cantante, compositora, presentadora y modelo venezolana, María de Lourdes de Bonich, quien alcanzó fama a través de sus diferentes facetas artísticas, principalmente en los años 70. En 1967, debuta como cantante gracias al apoyo del presentador Remy Otolina, y obtuvo éxitos como Amiga Soledad, Sueños y Soñares, o su particular versión del tema Cuando un amigo se va. También participó en varias telenovelas y presentó programas de noticias. María de Lourdes de Bonich tenía 78 años y las causas exactas de su muerte no fueron reveladas. El 16 de noviembre se conoció la partida de George Funky Brown, baterista, compositor y fundador de la agrupación norteamericana Cool and the Gang. El artista falleció a los 74 años víctima del cáncer de pulmón. George fue uno de los fundadores de la famosa banda, quienes iniciaron en 1969 y alcanzaron el éxito en 1973, con temas como Jungle Boogie y Funky Stuff. Además de ser el batería, George fue el responsable de componer gran parte de los éxitos de la banda, por lo que su aporte fue fundamental para el éxito. El músico murió luego de varios años de luchar contra el cáncer. Una de las muertes más sonadas del mes de noviembre fue la del cantante español Francesc Picaz, quien alcanzó enorme fama a finales de los años 80 e inicios de los 90 como integrante del grupo Locomía. Francesc, quien murió el 18 de noviembre con solo 53 años, se unió a Locomía cuando tenía 19 y vivió la etapa de mayor éxito del grupo, con temas como Rumba Zamba Mambo o Locomía. En 1994, luego de la desintegración del grupo, inició su carrera como solista y obtuvo un éxito moderado con canciones como Locos por Amor, Sálvame, Lo Siento, Por Cada Mujer, Amor Sin Banderas o Pensamientos. De manera paralela, en 2003, inauguró su propia asociación de moda, donde se dedicó al diseño de pañuelos de cuello, bufandas y otras prendas. Recientemente, había regresado a la música. Las causas exactas de su muerte aún no han sido reveladas. El 19 de octubre perdió la vida al actor inglés Josh Ackland, quien a lo largo de una extensa carrera que abarcó siete décadas, participó en más de 150 películas y programas de televisión. Una gran mayoría de sus papeles los hizo como villano, y entre los más recordados están el corrupto diplomático Arjun Ruth, en Arma Letal 2, de 1989, o el villano Denómulos, en El alucinante viaje de Billy Ted. Participó también como actor de reparto en La Casa del Octubre Rojo o Ciudadano X, solo por mencionar algunas pocas. El actor tuvo una larga vida y falleció a los 95 años, rodeado de sus amigos y familiares. El 28 de noviembre se dio a conocer la muerte de la actriz argentina Julia Sandoval, quien en realidad había fallecido cerca de un mes atrás, el 27 de octubre, pero sus familiares no lo habían informado públicamente. Julia fue una legendaria pionera y referente de la radio, el cine, el teatro y la televisión argentina. Participó en algunas de las películas más recordadas de su país, como Los tallos amargos, que obtuvo alabanzas a nivel internacional, o la producción México-Argentina Amor se dice cantando, donde compartió pantalla con Miguel Aceves Mejía. Julia participó en más de 50 películas e infinidad de programas de televisión y obras de teatro. De acuerdo con sus propias declaraciones, tuvo una vida muy plena. Alcanzó la fama, ganó dinero y en 1980 se retiró para viajar y conocer el mundo. Falleció luego de una larga vida. Tenía 95 años y murió por causas naturales. El 30 de noviembre perdió la vida al cantante y compositor Shane McGowan, conocido principalmente por ser el vocalista del grupo irlandés The Pox y haber lanzado con su agrupación una de las canciones navideñas más famosas, aunque agridulces, el clásico Fairy Trail of New York. Aunque el grupo nunca pudo superar el éxito de su bizarro clásico navideño, los críticos alaban la lírica y la poesía que Shane expuso en sus composiciones, y luego de su muerte, incluso el presidente y el primer ministro de Irlanda enviaron sus condolencias. El cantante tenía 65 años y murió como consecuencia de una encefalitis viral. Surge tu voz de la noche callada, nombrándome las cosas que nombraba. Carlos Barocela fue un músico, cantante y poeta argentino. Aunque sus estudios universitarios fueron en literatura y agronomía y publicó también varios libros de poesía, Barocela tuvo además una faceta como cantante, llegando a lanzar durante su carrera ocho álbumes, que le dieron una popularidad moderada, tanto en su país como en el resto de Latinoamérica. Su canción más exitosa fue Tu nombre en la arena, aunque también fue reconocido por temas como Muchacha del mar y Para tu otoño. Carlos murió el primero de octubre a los 83 años de causas naturales. También el primero de octubre perdió la vida al actor británico Jake Abraham, recordado por ser uno de los torpes ladrones en la película Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes, la cual catapultó a la fama al director y ex esposo de Madonna, Guy Ritchie, y a Jason Statham. Jake falleció con tan solo 56 años, víctima de un cáncer de próstata que hizo metástasis y le generó tumores en la columna, la cadera y la vejiga. ¿Quieres que te diga algo? No te debo nada. No, no me debes nada. El actor estadounidense Bart Young, muy recordado por su papel de poli, el gran amigo de Rocky Balboa, falleció el 8 de octubre a los 83 años. Bart nació en 1937. A inicios de los años 50, tuvo cierta notoriedad en el fútbol americano jugando en Michigan y después tuvo una carrera como boxeador. Lamentablemente, Bart se metió en algunos problemas durante su juventud y pasó un par de años en la cárcel, condenado por robo. Sin embargo, esta experiencia lo hizo cambiar y cuando salió, inició una carrera actoral que lo llevó a aparecer en 23 películas, siendo la saga de Rocky las más exitosas. Murió víctima de un paro cardíaco. El 11 de octubre perdió la vida la actriz estadounidense Phyllis Coates, recordada por ser la reportera Luisa Lane en la primera serie de televisión sobre Superman, en la que el superhéroe fue protagonizado por George Reeves. La actriz nació en 1927. Inició su carrera artística con solo 17 años y aunque durante su larga vida apareció en una veintena de películas y series de televisión, su papel más recordado sin duda es el que protagonizó en las aventuras de Superman. De hecho, la actriz apareció en los años 90 en la serie Louise y Clark, donde interpretó a la madre de Luisa Lane. Phyllis Coates murió por causas naturales, tenía 96 años. El 12 de octubre falleció la actriz estadounidense Lara Parker, quien es recordada por su papel de Angelique Bouchard en la exitosa serie de terror para televisión Sombras en la oscuridad, también conocida como Sombras Tenebrosas, la cual fue transmitida entre 1966 y 1971. Además de la famosa serie, Lara Parker interpretó a Laura Banner, la fallecida mujer del Dr. David Banner, en el capítulo piloto del increíble Hulk. Laura también actuó en series como Hawái 5-0 o Camino al Cielo. Una de sus últimas apariciones fue un cameo que hizo en la película Sombras Tenebrosas de Tim Burton del año 2012, la cual estaba inspirada en la serie que protagonizó Lara a finales de los años 60. Lara Parker murió a los 84 años, víctima del cáncer. La actriz estadounidense Suzanne Somers, recordada por sus papeles en exitosas series de televisión como Paso a Paso o Tres Son Multitud, falleció el 15 de octubre a los 76 años. La causa de muerte fue el cáncer de mama con metástasis en el cerebro. La actriz tenía más de 20 años luchando contra el cáncer, hasta que este mes perdió la batalla. Además de su faceta como actriz, Suzanne es recordada como una gurú de la salud y el ejercicio, llegando a publicar varios exitosos libros al respecto. Al soldado que nadie enterró, yo no voy a la guerra, lo condena cualquier religión. El 23 de octubre perdió la vida el cantante de música mexicana, Alberto Ángel El Cuervo, recordado por su participación en el Festival de la OTI 1972 con la canción Yo no voy a la guerra, aunque no logró avanzar en la competencia. Murió a los 73 años víctima del cáncer de tiroides. Siempre acompañado de su fina estampa de charro y su gran bigote lanzó muchos discos de música ranchera y entre sus temas más destacados están El Pastor o Tengo Todo Contigo. El 28 de octubre se dio una de las muertes más impactantes en el mundo del espectáculo, y es que ese día perdió la vida el actor estadounidense Matthew Perry, mundialmente conocido por su papel de Chandler Bing en la comedia de los años 90, Friends. El actor, quien tenía 54 años, aparentemente murió ahogado en su jacuzzi y fue encontrado por su asistente, sin embargo, su muerte se encuentra bajo investigación y aún no se ha dado un dictamen definitivo. Matthew Perry luchó toda su vida contra las adicciones, de las cuales no pudo librarse ni siquiera en sus años de mayor éxito con Friends. Adicionalmente, tenía un amplio historial de depresión. Perry creó una fundación para ayudar a personas con sus mismos problemas y donó miles de dólares a organizaciones que ayudan a personas con alcoholismo y otras adicciones. Su legado es grande. El 24 de octubre falleció Luis Pérez Pons, actor venezolano de teatro, televisión, cine y de doblaje. Durante su carrera participó en más de 40 telenovelas, pero probablemente fueron más famosas sus apariciones en el programa de comedia Bienvenidos, o los personajes a los que prestó su voz en doblaje. El más famoso de ellos probablemente sea Don Cangrejo, en Bob Esponja. El actor tenía 72 años y aún no han sido reveladas las causas exactas de su muerte. El 30 de octubre partió de este mundo el actor mexicano Fernando Almada. Tenía 94 años y dejó tras de sí una enorme carrera filmográfica. Fernando fue hermano de Mario Almada, quien también obtuvo gran fama en el cine y la televisión mexicana. Fernando estudió ingeniería, pero al mismo tiempo tomaba clases de actuación y de canto. Debutó en el cine en 1959 con la película Los Milagros de San Martín de Porres, y durante su larga vida participó en más de 100 producciones, destacándose títulos como El Correo del Norte, Nido de Águilas o Los Dos Cuatreros, entre otros. El primero de septiembre murió el cantante y empresario estadounidense Jimmy Buffet, quien alcanzó fama mundial en 1977 cuando lanzó su famosa canción Villa Margarita, un tema relajado con aires caribeños que lo hizo ganar mucho dinero. Jimmy aprovechó esta fama y creó un concepto de vida basada en la música relajada, la tranquilidad y la holgazanería, creando cadenas de hoteles y restaurantes que promovían este estilo de vida. Se hizo millonario de esta forma y nunca abandonó la música. Jimmy murió víctima del cáncer de piel. Tenía 76 años. El 4 de septiembre falleció el músico y cantante estadounidense Stephen Hardwell, miembro fundador y vocalista de la banda Smash Mode. Esta agrupación se hizo muy famosa luego de 2001, cuando sus canciones es All Star y Amabilliver formaron parte de la banda sonora de las exitosas películas de Shrek. Stephen murió como consecuencia de diversos fallos hepáticos. Tenía tan solo 56 años. El 4 de septiembre perdió la vida al cantante y compositor estadounidense Gary Wright, muy recordado en todo el mundo gracias a su gran canción de 1975, Dreamweaver. Gary inició su carrera como una estrella infantil y trabajó en teatro y televisión, aunque sus mayores éxitos los obtuvo como cantante, primero con el grupo Spocky Todd y luego en solitario. En 2017, Gary fue diagnosticado con Parkinson y a partir de ahí su salud había venido cuesta abajo, complicándose además con otra enfermedad, demencia con cuerpos de Lewy. Finalmente perdió la batalla. Tenía 80 años. El 7 de septiembre murió la cantante y actriz española María Jiménez, toda una leyenda de la música española. María grabó durante su carrera un total de 19 álbumes y participó en una decena de películas. Entre sus mayores éxitos musicales están Con Golpes de Pecho, Vámonos o Se Acabó. Esta última probablemente sea el mayor éxito de su carrera. Falleció a los 73 años, víctima del cáncer de pulmón. El 11 de septiembre falleció el actor y cantante mexicano Arturo Castro Hernández, conocido como Benito Castro, el último integrante que quedaba con vida de la famosa agrupación Los Hermanos Castro, quienes tuvieron mucho éxito con temas como Yo Sin Ti, Tinta Roja o Solo Pienso en Ti. Benito también es muy recordado por su papel de Quinquín de Acapulco en el programa La Carabina de Ambrosio o como el papá de La Guereja en otro exitoso programa de televisión. El artista murió a los 77 años. Poco tiempo atrás había sufrido una caída en su casa que le provocó lesiones en su cabeza y otras partes del cuerpo. Fue internado en un hospital, pero su situación se fue agravando hasta que falleció. El 17 de septiembre murió el cantante, presentador, periodista y comentarista español José Domingo Castaños, también conocido como Pepe Domingo. A finales de los años 70, Pepe alcanzó la fama como intérprete, gracias a canciones como Nenina, Viste Pantalón Vaquero o la dulce canción Motivos. Paralelamente a su carrera como cantante, presentó muchos espacios televisivos de éxito y se granjó también una gran fama como comentarista deportivo. Pepe Domingo entró caminando al hospital para tratarse una infección de garganta, pero para el asombro de su familia y amigos, su estado comenzó a agravarse y murió poco tiempo después cuando sufrió una septicemia que le provocó un fallo multiorgánico y nada se pudo hacer. Tenía 80 años. El 25 de septiembre falleció el actor británico David McCallum, quien hizo su primera aparición importante en el cine en la famosa película de 1963, El Gran Escape, donde compartió protagonismo con leyendas como Steve McQueen, James Garner o Charles Bronson, pero se consolidó a nivel mundial poco tiempo después de eso, cuando protagonizó con mucho éxito la serie El Agente de Cipoll junto a Robert Baum en el papel de Napoleón solo. Como curiosidad, David supo reinventarse y obtuvo bastante éxito también en la serie NCSI, donde a partir del 2003 interpretó al forense Duki durante 20 temporadas. David falleció por causas naturales, tenía 90 años. El 28 de septiembre perdió la vida el actor irlandés Michael Gambon, quien tuvo una larga carrera en el cine y el teatro. Probablemente su papel más exitoso fue como el mago Albus Dumbledore en la saga de Harry Potter, al que interpretó en seis de las ocho películas. El papel le fue otorgado a Michael luego del fallecimiento de Richard Harris, quien lo interpretó en las primeras dos entregas. Como dato curioso, millones de personas no se dieron cuenta del cambio de actores. Otro de sus papeles más importantes fue en Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza, donde interpreta a Balthus Van Tassel, el padre de Katrina. Por cierto, esta es una de mis películas favoritas. El 7 de agosto murió el director de cine estadounidense William Friedkin, quien pasará a la historia por haber dirigido una de las películas de terror más impactantes y aterradoras de la historia del cine, El Exorcista, de 1973. Aunque esta película le dio fama a nivel mundial, William también dirigió otros importantes proyectos, como Contacto en Francia, de 1971, también conocida como La Conexión Francesa, la cual fue protagonizada por Jane Hackman y ganó cinco premios Oscar. William murió a los 87 años, como consecuencia de una neumonía complicada por insuficiencia cardíaca. El 8 de agosto falleció el cantante, méxico-estadounidense Sixto Rodríguez, quien fue protagonista de una de las historias más extrañas y estrafalarias de la historia de la música. Mucha atención, porque resulta que Sixto grabó un par de álbumes en inglés a inicios de los años 70, pero ante la mala recepción y las pocas ventas, se retiró de la música y dedicó su vida a diversos oficios. Por razones que no están claras, con el tiempo, sus álbumes fueron tomando gran fama en países como Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, y se volvió muy famoso allá, aunque nadie sabía quién era o si estaba vivo o muerto. Había muchas leyendas urbanas sobre él, y no fue hasta el año 1998, cuando un grupo de fanáticos de la música sudafricanos lanzó una campaña para encontrarlo, y lo hicieron. Sixto estaba trabajando en la construcción, y no podía creer que fuera famoso al otro lado del mundo. Sixto volvió a la música, y esto le permitió vivir bien el resto de su vida, hasta que falleció el 8 de agosto a los 81 años. Las causas exactas de su muerte no fueron reveladas. El 18 de agosto perdió la vida el cantautor argentino Chico Novarro, quien inició su carrera en los años 60 con el programa de televisión El Club del Clan, y luego se hizo famoso como cantante y compositor, llegando a registrar más de 600 canciones durante su vida. Entre sus mayores éxitos están El Orangután, Arráncame la Vida, Algo Contigo o El Camaleón. También hay una canción que les recomiendo mucho, se llama Carta de un León a Otro, si no la conocen la pueden buscar, y su letra creo que no les será indiferente. Chico tenía 88 años, y las causas de su muerte no fueron informadas. Buen día, Buen día, Buen día, María, Lásate mi cantaré. Son un italiano, un italiano pero, ha sido un juego medio loco, pisarnos en los ascensores y escuchar nuestras canciones. El 22 de agosto perdió la vida una verdadera leyenda de la música italiana, el genio Toto Cutuño, quien fue uno de los cantantes italianos más exitosos de la historia, gracias a canciones como Solo tú, Solo yo, Enamorados, Mía o Soy un italiano. Esta última se convirtió prácticamente en el segundo himno de Italia, especialmente para los italianos que viven fuera de su país. Toto también se destacó como compositor para importantes artistas como Joe Dazzan, Adriano Chelentano o Pepino DiCapri, e incluso le escribió a Luis Miguel su éxito muchachos de hoy. Toto Cutuño, por cierto, uno de mis cantantes favoritos y cuya muerte realmente me dolió, falleció a los 80 años como consecuencia de la metástasis de un cáncer de próstata que padecía desde hacía varios años. El 5 de julio perdió la vida la cantante y compositora hongkonesa Coco Lee, conocida por interpretar las canciones principales de películas como Mulan o El Tigre y el Dragón. Durante su vida lanzó una veintena de álbumes que fueron muy exitosos, principalmente en Asia. En el año 2001, Coco se convirtió en la primera estadounidense de origen chino en actuar en los premios Oscar, donde interpretó el tema de la película El Tigre y el Dragón. Además, también fue la primera embajadora de la marca Chanel de ascendencia china para la región asiática, y se convirtió en una de las máximas personalidades pop en su país natal. La cantante venía luchando contra la depresión desde hacía varios años, y a pesar de que buscó ayuda profesional, no fue capaz de sobreponerse y se quitó la vida con tan solo 48 años. El 16 de julio murió la actriz y cantante inglesa nacionalizada francesa Jan Birkin, icónica figura del cine, la música, la moda y una verdadera leyenda viviente de la cultura pop. Poseedora de una enorme belleza, alcanzaría la fama mundial de la mano del actor y cantante francés Sergi Gainsbourg, con quien entablaría una relación romántica, tendría una hija y protagonizaría muchos escándalos. El más famoso se dio cuando ambos grabaron la canción Je t'aime moi non plus, yo te amo, yo tampoco, la cual fue prohibida en varios países por su contenido altamente explícito, con frases que hablaban de sexo, con ambos artistas susurrando como si estuvieran en la intimidad, e incluso con Jan Birkin fingiendo un orgasmo en plena canción. Un verdadero escándalo para la época, que incluso llevó a que el Vaticano excomulgara al productor de la canción, situación que irónicamente causó más morbo y aumentó las ventas del tema. Jan Birkin tenía 76 años y fue encontrada sin vida por su cuidadora. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su muerte, pero su salud tenía varios años de estar resentida. En el pasado había luchado contra la leucemia y en 2021 sufrió un derrame cerebral. El 21 de julio falleció Tony Bennett, icónico cantante estadounidense considerado un una leyenda viviente de la música del siglo XX. El legendario intérprete de pop orquestal y jazz vocal, grabó más de 70 álbumes durante su carrera, ganó 20 premios Grammy y vendió cerca de 50 millones de discos, logrando entrar en la lista de éxitos durante más de 7 décadas, algo que muy pocos cantantes han logrado. Entre sus canciones más recordadas están Blue Velvet, Because of You, o The Way You Look Tonight, solo por nombrar unas pocas. Trabajador incansable, cantó casi hasta el final de su vida y nunca menospreció a los cantantes modernos, llegando incluso a hacer dúos con personajes como Thalía, Amy Winehouse o Lady Gaga. Desde hacía varios años padecía Alzheimer, pero solo abandonó los escenarios hace un par de años. Al morir, le faltaban unos pocos días para cumplir 97 años. El 24 de julio falleció la cantante chilena Cecilia Pantoja, también conocida en su país como La Incomparable o solamente como Cecilia. La cantante fue un ícono del movimiento de la nueva ola chilena durante los años 60, y es recordada por canciones como Baño de Mar a Medianoche, como Una Ola, Tango de las Rosas o Dilo Calladito. Cecilia murió a los 79 años, víctima de una seria enfermedad pulmonar. La Televisión Nacional de Chile estaba trabajando en la producción que llevaría su vida a la pantalla. El 26 de julio perdió la vida el cantante y bajista estadounidense Randy Meissner, miembro fundador de la exitosa banda de rock Eagles, quienes han vendido más de 150 millones de discos y grabaron enormes éxitos como Take It Easy, One of These Nights y la famosísima Hotel California, una de las canciones más exitosas de la historia de la música. Randy abandonó la banda en 1977 para emprender una carrera como solista. Su canción más famosa probablemente sea Hearts on Fire, de 1981. El talentoso músico murió a los 77 años debido a complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luchaba también contra el alcoholismo y un trastorno bipolar. El 26 de julio murió la controvertida y talentosa cantante irlandesa Sinead O'Connor, musicalmente recordada por su gran canción Nothing Compares to You, escrita por Prince y de enorme éxito en 1990. Aunque O'Connor lanzó a lo largo de su vida más de 10 álbumes, su carrera se vio opacada por diversos escándalos y controversias. La más famosa de ellas fue cuando rompió una foto del Papa Juan Pablo II como protesta por los abusos infantiles cometidos dentro de la iglesia católica. Durante toda su vida, Sinead luchó contra la depresión. Tuvo una infancia infeliz y llena de abusos, incluso por parte de su madre. Se casó cuatro veces y tuvo cuatro hijos. Probó con varias religiones e incluso se declaró lesbiana, situaciones que tampoco ayudaron a su carrera. En 2022, su hijo Shane, de solo 17 años, se quitó la vida y esto fue un duro golpe para el artista. Al morir tenía 56 años y aunque se especuló que fue suicidio, la causa exacta no ha sido revelada aún. El 30 de julio murió el actor y cómico estadounidense Paul Rubens, muy recordado por el popular personaje que creó y al que dio vida durante décadas, Peewee Herman, un personaje adulto que se comportaba como un niño y con un humor corrosivo, ácido y a veces sexual. Nacido en Nueva York, Paul comenzó su carrera actoral con tan solo 11 años. Durante su vida participó en cientos de proyectos, la mayoría prestando su voz para cortos, videojuegos o series de televisión. Lamentablemente, su carrera se hundió cuando en los años 90 fue detenido en el interior de un cine porno por masturbarse y acusado de un delito de exposición indecente. Intentó regresar al cine y obtuvo algunos papeles pequeños en Batman Vuelve de 1992 o Matilda de 1996. Sin embargo, en noviembre de 2002 volvió a hacer noticia cuando la policía le incautó material de pornografía infantil en su casa de Los Ángeles. Fotografías que el actor adujo serían utilizadas en una próxima exposición artística. Paul luchó con valentía y en privado durante años contra el cáncer, pero al final no pudo superarlo. Murió a los 70 años. El 5 de junio perdió la vida la cantante brasileña Astrid Gilberto, una de las voces más importantes que internacionalizó el género de la bossa nova en el mundo, gracias principalmente a sus interpretaciones de grandes clásicos en el idioma inglés. Su tema más famoso sin duda fue La chica de Ipanema, con la que alcanzó fama mundial. Astrid fue esposa del también cantante y compositor Joao Gilberto, de quien tomó el apellido. La intérprete tenía 83 años y las causas exactas de su muerte no fueron reveladas. El 12 de junio murió el actor de doblaje mexicano, Rubén Moya, quien durante décadas fue la voz de innumerables personajes animados y de importantes películas. Gran parte de su fama se la debió sin embargo a ser la voz de He-Man, icónico personaje de los años 80, y también por doblar durante toda una vida al legendario actor Morgan Freeman. Irónicamente, Rubén Moya falleció el 12 de junio, cuando se conmemora el Día Internacional del Doblaje. El actor tenía 63 años y murió víctima del cáncer de garganta. El 15 de junio falleció la actriz inglesa Glenda Jackson, quien obtuvo fama durante los años 70 por participar en exitosas películas y ganar dos premios Oscar, el primero en 1970 con la película Mujer enamorada y el segundo en 1973 con la producción Un toque de distinción. La actriz, quien en sus últimos años se dedicó a la política, falleció a los 87 años, luego de una breve enfermedad que no fue especificada por su familia. El 27 de junio abandonó este mundo la actriz, cantante y presentadora Carmen Sevilla, una figura legendaria del entretenimiento español. Carmen, quien también llegó a ser conocida como la novia de España, fue una incansable trabajadora y tuvo una carrera sobresaliente. Como cantante durante los años 60 y 70, llegó incluso a presentarse en programas estadounidenses como el Show Dead Sullivan, y como actriz trabajó al lado de grandes figuras de Hollywood en importantes producciones como Ray de Regis, Omar Antonio y Cleopatra. Carmen Sevilla estuvo casada con el compositor español Augusto Algueró, quien escribió grandes canciones durante los años 70 como Te quiero, te quiero o Noelia, que fueron grandes éxitos en la voz de Nino Bravo. Carmen murió por complicaciones relacionadas al Alzheimer, enfermedad que padecía desde el 2009. La prensa informó que murió a los 92 años, sin embargo en realidad tenía 91, ya que cuando era muy joven, mintió sobre su edad para poder comenzar a trabajar. El 27 de junio se confirmó que los restos humanos encontrados por excursionistas en una montaña de Los Ángeles pertenecían al actor británico Julian Sands, quien estaba desaparecido desde enero de este año. Julian, quien era un amante del montañismo, al parecer no pudo salir de la montaña debido a las malas condiciones climáticas y murió debido a las inclemencias del tiempo. Tenía 65 años. Entre sus trabajos más recordados en el séptimo arte se encuentran las películas Aracnofobia, Adiós a Las Vegas o Warlock el Brujo. Talina Fernández, aclamada presentadora y actriz mexicana, también conocida como la Dama del Buen Decir, murió el 28 de junio a los 78 años, víctima de una leucemia que le fue detectada tan solo un mes atrás y que destruyó su salud con una increíble rapidez. Durante su extensa carrera, Talina llegó a presentar más de 20 programas de televisión y a participar en cuatro telenovelas, Las Gemelas, Muchachita, Tenías que ser tú y Adictos. En 2005, Mariana Levy, la hija de Talina, falleció víctima de un infarto durante un intento de asalto y Talina se hizo cargo de sus hijos. El 29 de junio falleció el actor estadounidense Alan Arkin, quien ganó un Oscar por su papel en la película Pequeña Miss Sunshine de 2006. Algunas otras de las películas más famosas en las que actuó fueron Ahí vienen los rusos de 1966, El corazón es un cazador solitario de 1967, El joven Manos de tijera de 1990, Superagente 86 de 2008 o Argo de 2012. El actor tenía 89 años y falleció por causas naturales. El primero de mayo perdió la vida el cantante y compositor canadiense Gordon Lightfoot, quien gozó de gran éxito durante las décadas del 60 y del 70, gracias a canciones como Early Morning Rain, If You Could Read My Mind, Sundown o Carefree Highway, solo por mencionar algunas. Durante su vida grabó más de 500 canciones y muchas de ellas fueron versionadas por grandes de la música como Elvis Presley, Bob Dylan, Olivia Newton-John o Johnny Cash. El cantante tenía 84 años y aunque no se especificó la causa de su muerte, se sabía que tenía varios años enfermo. A pesar de esto, se negó a retirarse, siguió escribiendo canciones y realizando giras. El 8 de mayo falleció la reina brasileña del rock y la psicodelia, Rita Lee, compositora y cantante que con su grupo Os Mutantes revolucionó la música de Brasil durante los años 60 y se ganó la admiración y el respeto de músicos de todo el mundo. Ya como solista, la cantante incursionó en diversos ritmos y obtuvo éxitos con temas como Oveja Negra, Lanza Perfume o Baila Conmigo. Rita Lee tenía 75 años y murió víctima del cáncer de pulmón. El 18 de mayo murió el actor austríaco Helmut Berger, quien en los años 70 fue considerado el hombre más bello del mundo. Helmut ayudó a derribar tabúes interpretando personajes bisexuales y narcisistas. Entre sus películas más exitosas están La caída de los dioses de Luchino Visconti, quien por cierto fue su amante durante muchos años. El retrato de Dorian Gray, Miércoles de Ceniza o Salón Kitty. Cuando murió Visconti, Helmut cayó en una profunda crisis que incluyó un intento de suicidio, excesos de alcohol y un estilo de vida decadente. El actor tenía 78 años y solo se informó que murió en paz y de manera sorpresiva, sin precisar las causas. El 18 de mayo abandonó este mundo el actor, activista y jugador profesional de fútbol americano Jim Brown, quien dejó su huella en el cine gracias a las 53 películas en las que participó, entre las cuales destacan los 12 del Patíbulo, Estación Polar Zebra o el último tren a Catanga, solo por mencionar unas pocas. Jim también jugó fútbol americano con los Cleveland Browns y batió varios récords en la NFL. Además, se destacó como un gran activista por los derechos de las personas afrodescendientes. Jim Brown tenía 87 años y falleció por causas naturales. El 19 de mayo perdió la vida Andy Rourke, bajista de la banda inglesa de rock alternativo The Smiths, agrupación que obtuvo éxito importante durante la década del 80 y que también fue muy conocida por su excéntrico vocalista, Morrissey. Cuando la banda se separó, Andy formó parte de otros grupos, incluido uno llamado Dark, junto a la cantante de Cranberries, Dolores O'Riordan. Andy Rourke tenía 59 años y murió víctima del cáncer de páncreas. ¡Gracias! 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 El 24 de mayo, los amantes de la música de los años 70 y 80 se quedaron fríos con el anuncio de la muerte de la leyenda estadounidense Tina Turner, quien conquistó al mundo con su torrente de voz dolida y hambrienta. Unas actuaciones en vivo en las que parecía que el escenario iba a arder y con su icónica imagen, vestida con un ligero traje, largas piernas elevadas sobre tacones y una melena felina. Tina triunfó durante los años 60 en un dúo musical formado junto a su esposo Ike Turner, pero aquel matrimonio fue un abismo de maltrato y violencia del que milagrosamente logró escapar para renacer con una exitosa carrera como solista, que la consagraría como una de las estrellas más grandes en la historia de la música. Con éxitos como Proud Mary, River Deep Mountain Hyde, What's Love Got to Do With It, We Don't Need Another Hero, o The Best, Tina dejó una huella que no será fácilmente olvidada. La cantante murió a los 83 años, víctima del cáncer. El 24 de mayo murió el actor y cantante estadounidense George Maharis, quien alcanzó la fama en la televisión con la serie Ruta 66, que protagonizó junto a Martin Milner, donde dos jóvenes a lomos de un corvette recorrían Estados Unidos en busca de trabajo y aventuras. Durante los años 60 y 70, también apareció en importantes series como La Isla de la Fantasía, Misión Imposible, Barnaby Jones o La Mujer Biónica. Paralelamente a su carrera de actor, George lanzó siete álbumes como cantante y obtuvo un éxito moderado. El 25 de mayo falleció el músico, compositor y cantante argentino Daniel Toro, quien escribió y registró más de mil canciones, principalmente de temas folclóricos, pero también del amor y temáticas sociales. Su canción más exitosa probablemente sea Zamba para Olvidarte, la cual ha sido versionada por muchos cantantes latinoamericanos. Y algunas otras de sus composiciones más exitosas son Cuando tenga la tierra, Para ir a buscarte o Mariposa triste. Daniel Toro tenía 82 años, tenía varios años padeciendo de un cáncer de garganta y falleció por un cuadro de neumonía que se complicó. El 2 de abril perdió la vida a la actriz estadounidense Judy Farrell, recordada por sus papeles en series de televisión de los años 60 y 70 como Superagente 86, Mamá y sus Increíbles Hijos o Fama, pero principalmente por su papel de la enfermera Abel en la recordada serie de televisión MASH, la cual fue muy exitosa durante finales de los 70 e inicios de los 80. Judy falleció por consecuencias derivadas de un derrame cerebral, tenía 84 años. El 4 de abril murió el actor dominicano nacionalizado mexicano Andrés García, quien es recordado como uno de los mayores galanes del cine mexicano de los años 70 y 80. El legendario actor, quien presumía de haberse acostado con más de 800 mujeres durante su vida, grabó más de 100 producciones, entre películas y telenovelas. Algunas de las más recordadas son tú o nadie, el privilegio de amar o el cuerpo del deseo. La salud de Andrés García tenía varios años resentida. Durante largo tiempo luchó contra una cirrosis, hasta que perdió la batalla este 4 de abril. Tenía 81 años. El 6 de abril, el cantante Paul Cattermore, uno de los integrantes del grupo británico de pop S Club 7, fue hallado muerto en su casa. Las causas de su deceso no fueron dadas a conocer, pero la policía dijo que no había evidencias de un crimen. Tenía 46 años. Con Paul en su alineación, el grupo S Club 7 logró tener cuatro canciones en el número uno de las listas inglesas, entre 1998 y 2003, año en que se separaron. El 7 de abril perdió la vida el guitarrista sueco Lars Wellander, quien fue la guitarra principal del legendario grupo ABBA en la grabación de todos sus álbumes más importantes. Además, Lars los acompañó durante sus giras en vivo entre 1975 y 1978. También tocó en los álbumes en solitario que realizó Agnieta e incluso colaboró en las bandas sonoras de las películas de Mamma Mía, siendo así una pieza clave en el distintivo sonido de la icónica banda. Lars falleció víctima del cáncer, tenía 70 años. El 9 de abril, de manera sorpresiva y con tan solo 27 años, falleció el cantante y actor Julián Figueroa, hijo del legendario cantante Joan Sebastián y de la actriz costarricense Maribel Guardia. Julián debutó como actor en 2016, cuando encarnó a su propio padre durante la serie que narraba su vida. Siguiendo la herencia de su familia, lanzó su primer álbum en 2019 y quería seguir por este camino. Sin embargo, el 9 de abril, su cuerpo fue encontrado sin vida en su casa de habitación en la Ciudad de México. El reporte médico indicó que Julián murió debido a un infarto agudo del miocardio y a una fibrilación ventricular. Aunque se especula que una sobredosis de droga terminó con la vida del joven, su familia decidió no hacer autopsia. El 14 de abril murió el actor inglés Murray Melvin, recordado por su participación en películas como Sabor a miel, El fantasma de la ópera o el clásico de Stanley Kubrick, Barry Lyndon. Murray Melvin tenía 90 años, meses atrás sufrió una caída y las consecuencias de ésta se fueron agravando cada vez más, hasta el desenlace fatal. El 18 de abril falleció el comediante y actor mexicano Sergio De Facio, quien a lo largo de sus 50 años de carrera participó en exitosas producciones como Vecinos, Cuidado con el ángel, La fea más bella o El premio mayor. El actor murió víctima de un infarto. Días atrás le habían colocado un marcapasos, pero su cuerpo no recibió bien el tratamiento. Tenía 70 años. El 18 de abril perdió la vida el cantante, actor y locutor venezolano Henry Salvat, quien triunfó musicalmente durante los años 70 con canciones como Porque solo a tu lado, Dulce de coco o No sabes amar. Pero además es recordado por participar en telenovelas como Mundo de fieras, La mujer prohibida o Guerreras y centauros. Una curiosidad es que Henry también fue actor de doblaje y es la voz de Videlgeuse en el doblaje latino de la famosa película de Tim Burton de 1988. Henry Salvat tenía 80 años y las causas de su muerte no fueron reveladas. También falleció la actriz canadiense Sharon Aker, quien hizo apariciones en series y películas de los años 60 y 70 como Star Trek, pero quien es más recordada por su papel en la película clásica Akema Ropa de 1967, la cual fue dirigida por John Borman. Sharon Aker en realidad falleció el mes anterior, el 16 de marzo de 2023, pero la noticia no había sido comunicada al público. El 25 de abril murió el cantante y actor estadounidense de ascendencia jamaiquina, Harry Belafonte, quien tuvo éxitos en el cine con películas como Carmen Jones o La Isla en el Sol, y alcanzó la fama también en la música con temas como Banana Boat Song o Jamaica Farwell. Pero su mayor aporte a la humanidad fue a través de su labor filantrópica. Belafonte no solamente donó millones de dólares durante su vida a distintas obras de caridad, sino que luchó por la igualdad de los derechos de las personas afrodescendientes y para ayudar a los niños de todo el mundo. En este aspecto, su mayor logro fue la idea de reunir en 1985 a los mejores cantantes del momento para grabar un álbum y recaudar fondos para paliar el hambre de los niños africanos. Aquella canción, We Are The World, fue absolutamente histórica. Harry ayudó a muchos y fue premiado con una larga vida. Al morir tenía 96 años. El primero de marzo perdió la vida la actriz y cantante mexicana Irma Serrano, conocida como La Tigresa y famosa por su carácter fuerte, frontal y polémico. Comenzó su carrera como bailarina y cantante de rancheras. Luego, en los años 60, incursionó en el cine, siendo algunas de sus películas más recordadas El Santo contra los Zombies o Naná. De joven fue muy bella y tuvo sonados romances, uno de ellos con José Alfredo Jiménez y otro con el presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, pero nunca se casó ni tuvo hijos. Irma Serrano tenía 89 años y murió debido a una falla cardíaca. El 2 de marzo falleció Steve McKee, bajista del famoso grupo británico Pulp, quienes alcanzaron la fama a mediados de los años 90 con canciones como Common People y Disco 2000. De acuerdo con su esposa, Steve había permanecido hospitalizado durante los últimos tres meses, en los cuales luchó con todo lo que pudo contra una enfermedad que no fue revelada. Al final, el músico perdió la batalla. Tenía 56 años. El 2 de marzo también perdió la vida al saxofonista y compositor estadounidense Wayne Shooter, considerado uno de los músicos más influyentes en el género del jazz. Wayne fue un trabajador incansable. Formó parte de agrupaciones como Jazz Messengers, el quinteto de Miles Davis o Weather Report, grabando junto a ellos algunas de las composiciones más famosas de la historia del jazz. En 2018, cuando tenía 85 años, se retiró de los escenarios, pero siguió escribiendo música e incluso terminó una ópera que se estrenó en 2021. El músico falleció a los 89 años y la causa de su muerte no fue revelada. El 3 de marzo se conoció la noticia de la muerte de Tom Sizemore, reconocido y querido actor estadounidense. Tom se ganó el cariño del público como actor secundario. Fue un trabajador inagotable, participó en poco más de 90 películas y muchas veces filmaba dos o tres en un mismo año. Aunque hizo papeles de todo tipo, es más recordado por sus apariciones como militar. En películas como la caída del halcón negro, Pearl Harbor y quizás la más famosa, salvando al soldado Ryan. Tom murió debido al rompimiento de un aneurisma en su cerebro. Tenía 61 años. El 5 de marzo murió el compositor y guitarrista estadounidense Gary Rossington, famoso por ser uno de los fundadores de la banda de rock, Leonard Skinner. Gary y sus compañeros alcanzaron la fama durante el inicio de la década del 70, gracias a dos canciones que hoy son clásicos, Free Beard y Sweet Home Alabama. En 1977, la banda sufrió un grave accidente aéreo, donde murieron varios miembros del grupo. Gary sobrevivió milagrosamente y luego de mucha terapia y rehabilitación, pudo volver a tocar. El músico murió por complicaciones de una cirugía cardíaca. Tenía 71 años. El 9 de marzo, falleció el legendario actor israelí Hayam Topol, recordado por el gran clásico El violinista sobre el tejado, de 1971, por el cual ganó un Grammy y fue nominado al Oscar. Pero también quedarán el recuerdo de muchos gracias a su interpretación del Dr. Hans Sarkov, en la futurista película Flash Gordon, de 1980. Otras películas suyas exitosas fueron La Sombra de un Gigante, de 1966, o Solo para tus ojos, de la saga de James Bond, en 1981. Hayam Topol murió a los 87 años, luego de una larga lucha contra el Alzheimer. El 9 de marzo, perdió la vida el polémico actor estadounidense Robert Blake, quien alcanzó gran fama como protagonista de la serie de detectives Vareta y de la adaptación cinematográfica de 1967 del clásico de Truman Capote, A Sangre Fría. Robert comenzó a actuar desde que era niño y su primera aparición famosa fue en la exitosa serie de la pandilla. La carrera de Robert se acabó en 2001, luego de ser acusado del asesinato de su esposa, Bonnie Lee Bakley. La pareja tenía solamente 6 meses de casados y ella estaba embarazada. Aunque había testigos de que Robert había estado buscando un sicario y el arma homicida coincidía con una antigua arma de la Segunda Guerra Mundial de la colección de Robert, al final se salvó de ir a prisión por un tecnicismo. Robert Blake falleció a los 89 años debido a un problema cardíaco. El 11 de marzo abandonó este mundo el reconocido actor de la época dorada del cine mexicano, Ignacio López Tarso. El artista deja un extenso legado que incluye su paso por la música, a través de corridos y grabaciones junto al tradicional mariachi. Más de 50 películas, más de un centenar de obras teatrales y más de mil participaciones en series, programas y telenovelas. Su trabajo más celebrado en el cine fue con Macario, del director Roberto Gabaldón, que también fue la primera producción mexicana nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1961. El actor tuvo una larga vida, falleció en paz y rodeado de sus familiares. Tenía 98 años. El 13 de marzo murió el virtuoso músico y compositor estadounidense Jim Gordon. Durante los años 60 y 70, fue uno de los músicos de sesión más solicitados, gracias a su habilidad con la batería y el piano, colaborando con grandes artistas como Carpenters, Joan Baez, Beach Boys, Neil Diamond o George Harrison, solo por mencionar algunos. Jim Gordon formó junto a Eric Clapton el grupo de rock Terek and the Dominos, con el que alcanzaron gran fama. Además, Jim coescribió el gran éxito Laila de Clapton. Lamentablemente, Jim tenía una enfermedad mental que no le había sido diagnosticada y en 1983 asesinó a su propia madre con un martillo. El músico fue diagnosticado con esquizofrenia y condenado a prisión, donde pasó las siguientes décadas y donde murió por causas naturales este 13 de marzo El 14 de marzo falleció el actor y cantante argentino Leonardo Yuri, hijo del legendario cantante Leonardo Fabio y de la actriz María Banner. Leonardo Yuri tuvo éxito como cantante durante los años 80, gracias a canciones como Un sábado más, Dos al teléfono, Quién mejor que yo o La balada que empezó. También desarrolló una carrera en el cine y trabajó en diversos proyectos de esta índole con sus famosos padres. Lamentablemente, Leonardo Yuri tenía problemas de drogadicción y alcoholismo que nunca pudo superar y que provocaron el fracaso de su carrera. Falleció víctima de una enfermedad pulmonar, consecuencia de muchos años de fumado. Tenía 60 años. El 14 de marzo dejó este mundo el cantante y compositor estadounidense Bobby Caldwell, quien alcanzó la fama en 1978 con el primer sencillo de su álbum debut, el tema titulado What You Won't Do For Love, el cual alcanzó el puesto número 9 en la lista Billboard. Esta canción se hizo muy famosa y con el paso del tiempo ha sido versionada por muchos artistas, incluidos Dion Warwick, Natalie Cole, Michael Bolton o Boyz II Men, solo por mencionar algunos. A pesar de la enorme repercusión de su canción, Bobby no pudo repetir el éxito, pero siguió lanzando discos con regularidad. Bobby murió en brazos de su esposa y las causas de su muerte están relacionadas con la reacción adversa a un antibiótico. Tenía 71 años. El 17 de marzo perdió la vida el actor estadounidense Lance Riddick, muy recordado por la serie de televisión de HBO, The Wire, y por su aparición en las películas de John Wick, junto a Keanu Reeves. El actor, quien también apareció en otras películas como Godzilla vs. Kong o La caída de la casa blanca, murió repentinamente en su casa de Los Ángeles, donde fue declarado fallecido por causas naturales. El 17 de marzo murió uno de los grandes exponentes de la música mexicana de los años 80 y 90. El saxofonista y cantante Fito Olivares, quien escribió grandes clásicos bailables como El Colesterol, Agüita de Melón y la mundialmente conocida Juana la Cubana. En 1980, él y sus hermanos formaron Olivares y su grupo La Pura Sabrosura, con la que gozaron de gran fama. El músico tenía 75 años y falleció víctima del cáncer. El 22 de marzo falleció la actriz mexicana Rebeca Jones, recordada por su participación en exitosas telenovelas como El Ángel Caído, Cuna de Lobos, Imperio de Cristal o Para Volver a Mar. La actriz tenía cerca de un año de luchar contra el cáncer de ovario, pero no pudo vencer a la enfermedad. Falleció en la Ciudad de México y su cuerpo fue incinerado. Tenía 65 años. El 25 de marzo falleció el extremadamente famoso actor, comediante y presentador de televisión Chabelo. Su verdadero nombre era Xavier López Rodríguez y no nació en México, sino en los Estados Unidos, específicamente en Chicago, en 1935. Con una carrera de más de 60 años y con su personaje de niño eterno, se ganó el cariño del público latinoamericano y su supuesta inmortalidad dio paso a innumerables chistes y memes de internet. El artista, quien también grabó algunos álbumes de música para niños, murió a causa de un choque séptico, provocado por un cuadro de abdomen agudo. Tenía 88 años. El 3 de febrero perdió la vida el diseñador de moda español Paco Raván, quien alcanzó la fama mundial al incluir el metal y el plástico en el mundo de la moda, y al crear una prestigiosa línea de perfumes que lo hicieron multimillonario. Su influencia en la moda es indiscutible, aunque también era conocido por ser bastante excéntrico, dando de vez en cuando algunas declaraciones extrañas, como cuando aseguró en 1936, 1999, que París iba a ser destruida por la caída de la estación espacial Mir, o cuando explicaba que había hecho el amor por primera vez con la Tierra, cavando un agujero en ella. Paco Raván tenía 88 años y las causas de su muerte no están claras. ¡Gracias! 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 El 8 de febrero murió el exitoso compositor estadounidense Bert Baccarat, quien durante los años 60, 70 y 80 creó inolvidables canciones para grandes cantantes de la época, logrando ubicar 73 de sus canciones en el top 40 de Estados Unidos y 52 en el Reino Unido, y haciéndose acreedor de 6 premios Grammy, 2 Globos de Oro y 3 Oscar. El compositor tenía 94 años y falleció de causas naturales. El 13 de febrero en Tokio, falleció Leiji Matsumoto, dibujante japonés, creador del famoso anime Capitán Harlock, también conocido en Latinoamérica y en España como Capitán Reimard y en Francia como Capitán Albator. ¿Recuerdas esta serie? Déjanos abajo tu comentario. Matsumoto tenía 85 años y falleció debido a una insuficiencia cardíaca. El 15 de febrero perdió la vida Raquel Tejeda, mejor conocida como Raquel Welch, actriz, modelo, símbolo sexual de los años 60 y una de las pocas sobrevivientes de la época dorada de Hollywood. Raquel nació en Estados Unidos, pero su padre era boliviano. ¿Sabías este dato? Durante su carrera realizó más de 50 películas, algunas de las más famosas son Un viaje fantástico, Un millón de años antes de Cristo o Los tres mosqueteros. Raquel tenía 82 años y solo se informó que murió luego de una breve enfermedad. El 17 de febrero murió la actriz y modelo estadounidense Stella Stevens, quien protagonizó más de 30 películas y 40 papeles en televisión. Además, destacó por su enorme belleza física y se le considera una de las 100 actrices más sexys del siglo XX. En 1960 apareció desnuda en la revista Playboy y su número causó revuelo. En 1962 actuó junto a Elvis Presley en la película Girls, Girls, Girls. Pero sus dos mayores éxitos cinematográficos fueron con la comedia El profesor Chiflado, de Jerry Lewis y la aventura del barco Poseidón. La actriz murió debido a complicaciones de la enfermedad del Alzheimer. Tenía 84 años. El 9 de enero falleció la actriz estadounidense Melinda Dillon, quien en 1977 fue nominada a un Oscar a la mejor actriz de reparto por el papel de una joven madre cuyo hijo es secuestrado por los extraterrestres en el clásico Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg. Melinda también participó en otras películas como Todo vale, de 1977, Ausencia de malicia, de 1981, Una historia de navidad, de 1983, o la muy divertida comedia sobre pie grande, Harry y los Hendersons, de 1987. La actriz murió en su casa y las causas exactas de su muerte no fueron reveladas. Tenía 83 años. El 10 de enero perdió la vida a uno de los cinco mejores guitarristas de la historia, el británico Jeff Beck, de la banda The Jarbeards, donde por cierto también estuvieron Eddie Clapton y Jimmy Page. A lo largo de su carrera, Jeff trabajó en álbumes de artistas como Rod Stewart, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Tina Turner, Diana Ross, Bon Jovi, Roger Waters, Stevie Wonders o Cyndi Lauper, solo por citar algunos. Jeff ganó por su trabajo ocho premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, una en solitario y otra como miembro de The Jarbeards. El músico murió repentinamente luego de contraer meningitis bacteriana. Tenía 78 años. El 12 de enero murió la cantante y actriz estadounidense Lisa Marie Presley, la única hija del legendario rey del rock, Elvis Presley. Su vida estuvo marcada por su apellido y a través de los años fue constantemente portada de revistas, a veces por su adicción a las drogas, otras por sus no demasiado exitosas incursiones en el mundo de la música y algunas más por sus cuatro matrimonios. Los dos más sonados de estos fueron con Michael Jackson y Nicolas Cage. Lisa Marie murió de un ataque cardíaco a la edad de 54 años. El 13 de enero falleció Fred White, baterista del famoso grupo estadounidense Earth, Wind and Fire, quien plasmó su talento en importantes canciones como September y Boogie Wonderland. White se unió a la banda de sus hermanos Maurice y Verdine en 1974 y permaneció como el baterista del grupo hasta 1984. En el año 2000, el grupo fue ingresado en el Salón de la Fama del Rock and Roll. El músico murió a los 67 años y la familia no informó la causa exacta. El 14 de enero perdió la vida el cantante uruguayo, nacionalizado argentino, Mario Echeverría. Mario fue un baladista que inició su carrera con varios grupos e incluso como corista de Palito Ortega. Posteriormente se destacó como solista durante la década del 70 y del 80, con canciones como En este momento y a estas horas, Nube gris, Hoy me toca reír o Dama del amanecer. Esta última, una versión del tema original del español Juan Bao, que tuvo mucho éxito en Latinoamérica. El artista tenía 71 años y las causas de su muerte no fueron reveladas. El 16 de enero murió la actriz italiana y símbolo sexual Gina Lollobrigida, quien durante los años 60 se convirtió en una de las actrices europeas con más repercusión mundial. Como curiosidad, Gina quedó tercera en el concurso Miss Italia 1947. ¿Y saben quién se llevó al primer lugar? Pues nada más y nada menos que Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé. Entre las películas más exitosas de Gina están Pan, Amor y Fantasía, La Romana, Notre Dame de París o Salomón y la Reina de Saba. En los últimos años, Gina se había dedicado a la política y recientemente había sido hospitalizada debido a una caída que le ocasionó una fractura de fémur. Esta hospitalización se complicó y no pudo recuperarse. Falleció a los 95 años. El 19 de enero falleció el guitarrista estadounidense David Crosby, miembro fundador de la mítica banda de folk rock, The Beards, así como de otra agrupación, Crosby, Stills, Nash y Young. El músico tenía 81 años y falleció luego de una larga enfermedad que no fue especificada. Con canciones como Mr. Tambourine Mine, muchos consideran a The Beards como los creadores del género folk rock. El 28 de enero perdió la vida Lisa Loring, actriz norteamericana recordada por ser la Merlina original en la serie de Los Locos Adams de los años 60. Lisa se casó con el famoso actor porno Jerry Butler, quien durante su carrera grabó más de 600 películas pornográficas, siendo uno de los más prolíficos en la historia del género. Lisa Loring sufrió un derrame cerebral que los médicos atribuyeron al fumado y a la hipertensión, y falleció en California a los 64 años. La cantante venezolana Marlene Arias, quien en 1982 lanzó un exitoso álbum con canciones como Amame, no notas que estoy temblando o que nos pasa hasta mañana y que sorprendió al mundo del espectáculo. Al retirarse antes del lanzamiento de su primer álbum, falleció el 30 de enero en Miami, tenía 67 años y la causa de su muerte fue insuficiencia renal agravada por la diabetes. Gracias. 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 Gracias.